¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Nico Hülkenberg porque Nico Hülkenberg está entusiasmado con la posibilidad de volver a la Fórmula 1 y bueno, el alemán tantea las distintas oportunidades que se le presentan y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se han disputado un total de cero carreras desde que Nico Hülkenberg se quedó sin volante en la Fórmula 1 y el alemán ya echa de menos el gran circo bueno, después de que Renault decidiera prescindir de sus servicios a Hülkenberg se le relacionó estrechamente con el equipo Haas sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y bueno, lo cierto es que las oportunidades siguen siendo las mismas que la pasada temporada bueno, únicamente el equipo Haas parece tener posibilidades de cambiar a sus pilotos a corto plazo mientras que Whelan sigue vendiendo su asiento al mejor postor bueno, además Renault prescindido de sus pilotos suena complicado que Racing Point quiera cambiar al mexicano Sergio Checo Pérez e imposible que lo haga con Stroll y Alfa Romeo es un equipo al servicio Ferrari entrar en Fórmula 1 se ha vuelto algo muy difícil y bueno, pero el alemán no quiere un auto sino un auto competitivo sin quedar claro a quien se pueda referir más allá de Whelan que lleva unos años siendo el patito feo en la parrilla y bueno, esto fue lo que dijo el alemán quiero un coche competitivo en el que tenga oportunidades no digo una victoria, pero al menos que te permita estar en los puntos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Aemaker-túrgo! ¡Aما a usted!